MUNDO DIGITAL Este equipo electrónico surgió como un dispositivo portátil inalámbrico con servicios de telefonía móvil, mensajería instantánea y conexión a internet que permite el servicio de correo electrónico. BlackBerry es una solución que tiene por un lado el teléfono móvil, detrás de eso hay todo un servicio que entrega datos móviles, email, mensajería instantánea, conectividad a comunidades sociales como Facebook, etc. Tiene plataformas que van dirigidas a empresas para movilizar sus datos, tiene soluciones para el segmento personas, entonces es toda una solución móvil que se termina y se culmina para el usuario final en el aparato que es el BlackBerry, es el terminal. Tiene como novedades la incorporación del soporte 3G, una pantalla LCD más nítida, además del sistema de posicionamiento global y servicio de internet inalámbrico. Eso básicamente logra rapidez, velocidades más rápidas en la conectividad con internet, entonces puedes navegar con más rapidez. Este teléfono inteligente de tercera generación entrará al mercado colombiano en los próximos días a competir directamente con el iPhone recientemente lanzado.